...de educación junto con decanato y el apoyo del rectorado ha organizado en torno al análisis de los cambios que la propuesta del anteproyecto de ley de urgente consideración que se dio a conocer en el mes de febrero realiza sobre los aspectos educativos esta es una actividad de corte académico que se inscribe en lo que el artículo 2 de nuestra ley orgánica plantea con relación a los fines de la universidad que la universidad, leo el artículo 2, dice tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura la enseñanza artística la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las más funciones que la ley encomiende y a su vez se agrega le incumbe a sí mismo a través de todos sus órganos en sus respectivas competencias y a través de la cultura y a través de los temas de la cultura impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública defender los valores morales y los principios de justicia libertad, bienestar social los derechos de las personas humanas y la forma democrática y republicana de gobierno en este marco entonces con el objetivo de contribuir con la comprensión de los problemas de interés general y propender a la comprensión pública es que se enmarca nuestra mesa de esta noche nos acompañan la señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación la doctora Ana Frega el rector que está unos minutos con otro compromiso y se va a integrar en unos momentos el profesor Rodrigo Arín y en este primer bloque de la mesa nos acompañan el profesor Agustín Cano y la profesora Andrea Díaz repartimos allí un programa en el cual indicamos cómo va a ser el orden de las exposiciones y la presentación antes de pasar a darle la palabra a Ana quería leer una comunicación que la intergremial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación nos ha hecho llegar con el objetivo de compartir con ustedes de que esta es una preocupación que no solo compete al colectivo docente sino a toda nuestra casa de estudios por la presente la intergremial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación integrada por el Centro de Estudiantes la Asociación de Docentes la Asociación de Funcionarios y Egresados de la Facultad desean saludar la iniciativa del Instituto de Educación en la convocatoria a la mesa redonda sobre los cambios en la educación que propone el anteproyecto de ley de urgente consideración que discutirá próximamente el Parlamento la intergremial y los colectivos que la integran valoran muy especialmente los esfuerzos de difusión de información y las actividades de discusión de los distintos asuntos contenidos en el proyecto de ley que afectará a trabajadores y estudiantes reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y nuestra voluntad de contribuir al debate público a través de las distintas instancias universitarias y aquellas convocadas por las organizaciones del Movimiento Sindical y del Movimiento Estudiantil intergremial de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación A continuación va a abrir la mesa nuestra decana luego va a haber un primer bloque de intervenciones de los dos colegas que nos acompañan en la mesa cuyo objetivo fundamental es centrar en aquellos aspectos que contiene el anteproyecto que conocemos hasta el día de hoy referente a los cambios que se promueven para la universidad Agustín Cano va a plantear los efectos de la LUC de la Ley de Urgente Consideración en el sistema universitario y la profesora Díaz se va a referir a la autonomía técnica versus libertad de cátedra un debate necesario luego ahí haríamos tienen 15 minutos de exposición cada uno de los compañeros y luego haríamos una instancia de intercambio de unos 20 minutos que agradeceríamos que todos nos restringiéramos todos queremos decir muchas cosas pero ser lo más concreto posible y si fuera posible si es una pregunta concreta o algún aspecto así que se formule por escrito así lo pueden retomar al final los colegas u otro compañero así que bueno agradecemos a Ana las palabras de apertura Bueno, buenas noches realmente es un gusto es una responsabilidad y es también un compromiso que como Facultad de Humanidades dentro de la Universidad de la República empezamos a contribuir a ese debate público como señalaba Eloisa para aquellos que están parados en el fondo tenemos lugar aquí adelante digo porque si quieren pasar no tengan problema y van a estar un poco más cómodos y tal vez hasta escuchen un poco mejor o sea, tenemos toda una fila por aquí adelante y en uno de los costados Bien en realidad mi función aquí es un poco señalar el orgullo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de poder contribuir a este debate público y ubicar este debate dentro de las posiciones que desde el conocimiento del anteproyecto de ley de urgente consideración ha venido tomando en la Universidad el día 4 de febrero a los pocos días de haberse conocido el texto el Consejo Directivo Central de la Universidad en su primera sesión estableció una declaración pública acerca por un lado de la voluntad propositiva de la Universidad de su interés y compromiso en aportar a la solución de los problemas que pueden estar motivando algunos aspectos del borrador de la ley pero también declaró con firmeza que la incorporación de cambios sustantivos que afectan a distintos y diversos aspectos de la vida nacional y muy especialmente al funcionamiento y articulación entre las instituciones de educación pública bajo una ley que plantea la urgente consideración es en realidad la imposición de un tratamiento sumario rápido sumario y que en ese sentido intercambio digamos condiciona el intercambio democrático y en la siguiente sesión del Consejo Directivo Central se apuntó a la conformación de grupos de trabajo de grupos de trabajo de distinta naturaleza por un lado la constitución de la república le establece a la universidad de la república bueno la finalidad o el compromiso de asesorar en la elaboración de leyes relativas a sus servicios por lo tanto allí la universidad de la república a través de la asamblea general del claustro de la universidad va a tener que pronunciarse acerca de los distintos elementos que contiene el borrador y luego contendrá el proyecto que se presente al poder legislativo y esa digamos esa obligación entonces constitucional de asesorar de ser escuchado de participar en la discusión es lo que de alguna manera estamos comenzando a andar haciendo nuestra la iniciativa del instituto de educación de convocar esta mesa de debate no se trata de digamos un planteo ligero sino más bien la necesidad de generar este material un material que permita emitir una opinión fundada sobre los distintos aspectos ahora como también se decía por parte de Loís al leer el artículo 2 de la idea orgánica de la universidad de la república también le compete a la universidad de la república contribuir al estudio de esos problemas de interés general pero también defender los valores los principios de justicia libertad bienestar social derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno y en ese sentido el consejo directivo central de la universidad de la república también generó otros grupos de trabajo grupos de trabajo que tienen que ver con otros aspectos de lo que conocemos como borrador de la ley de urgente consideración pero que también nos pueden desafiar en lo que tiene que ver con temas de seguridad y derechos humanos en lo que tiene que ver con temas de economía y empresas públicas y también en lo que refiere a medios de comunicación derecho a la información y demás en ese sentido la universidad de la república como en otras oportunidades está trabajando y trabajando firme para avanzar en bueno contribuir a no solamente a la comprensión pública sino también a la defensa de estos derechos que bueno que hacen cara a lo que es la institución universitaria en nuestro país simplemente como para tratar de determinar y darle la palabra a los compañeros así como apareció este borrador de ley de urgente consideración también sobre el mes de febrero aparecieron los aportes para un plan nacional de educación un documento que tuvo entre los colegas de esta casa de estudios sus coordinadores y también sus redactores y que responde a una actividad que estableció la ley general de educación y que este borrador de ley de urgente consideración estaría limitando en su existencia en la medida en que esto se refiere a los congresos nacionales de la educación que si bien se mantendría en la ley se estaría limitando a uno cada cinco años y eso dependería de una convocatoria y no sería algo preceptivo por la ley bueno allí entonces se plantearon a lo largo de los distintos congresos distintos principios básicos la educación como bien público y social la educación inclusiva la promoción de la movilidad del sujeto educativo dentro del sistema de que la educación sea a lo largo de la vida y dentro de los mecanismos que podían posibilitar o generar condiciones para el cumplimiento de esos objetivos estaba la coordinación de los entes autónomos de la educación pública y ese es uno de los aspectos que la ley de urgente consideración está cercenando desaparece la idea de una coordinación de los entes autónomos de la enseñanza pública y se plantea sustituirlo por otro mecanismo pero veamos que es lo que queda detrás o queda atrás mejor dicho de esa supresión la posibilidad de un funcionamiento articulado entre los distintos desde la ANEP hasta las universidades públicas la posibilidad entonces de desarrollar acciones conjuntas en el territorio no solamente en el ámbito montevideano metropolitano sino en todo el país la posibilidad de establecer diálogos bueno bajo un principio de crítica de comprensión de reflexión pero que en definitiva tiendan a acortar las distancias de estos entes dedicados a la enseñanza pública y más bien articularlos en pos de esos objetivos que decíamos hace un momento una educación como bien público y social el borrador conocido hasta ahora del proyecto de ley de urgente consideración elimina decíamos la coordinación de la enseñanza pública la coordinación de los entes autónomos de la enseñanza pública y eso nos parece a nosotros que en definitiva estaría tendiendo a disminuir la capacidad de la enseñanza pública y a generar acciones en la ley no aparece este sistema nacional de educación pública en la ley aparecen acciones educativas aparecen elementos que en definitiva podrían por lo menos generar ciertas dudas acerca de los principios vinculados a la democratización a la expansión de la educación pública y a todo lo que bueno falta todavía por articular pero generar instancias de diálogo y articulación es en definitiva uno de los logros de la ley general de educación uno de los de las acciones que se vinieron generando a lo largo de estos más de 10 años de aplicación y que podrían quedar por el camino yo agradezco al instituto de educación que me haya invitado a participar y estaría cediendo entonces la palabra a quienes siguen que son el docente Agustín Cano que va a trabajar sobre los efectos de esta ley de urgente consideración en el sistema universitario y a la docente Andrea Díaz que va a trabajar sobre la autonomía técnica que es el término que aparece en el borrador o libertad de cátedra un debate necesario muchas gracias bueno buenas tardes entre tantas malas noticias de los últimos días es una excelente noticia que este salón esté lleno en la tarde de hoy en mi caso voy a hablar como se anunciaba sobre los efectos de la ley de urgente consideración en relación a la universidad y al sistema universitario terciario de educación de nuestro país pero antes muy brevemente quisiera destacar algo que recién la decana también mencionaba y es que me parece que el hecho de en actividades como estas y otras detenernos en estudiar los efectos y las consecuencias de esta ley en relación a bueno a la convivencia democrática a las libertades públicas a la educación a las empresas públicas por nombrar algunas de las áreas donde esta ley tiene consecuencias muy marcadas no nos debe hacer perder de vista que la propia ley este propio instrumento de combinar lo que se llama una ley ómnibus con el dispositivo de urgente consideración tiene consecuencias muy negativas en relación a lo que es un debate democrático apropiado en tanto pasa por urgente consideración una cantidad enorme de temas de artículos que no lo son que no son urgentes e impide su adecuado estudio y su adecuada discusión y debate parlamentario social quizá lo han visto en estos días ha circulado mucho un estudio del politólogo Chaschetti que compila un poco la utilización de este tipo de norma en los últimos tiempos y no existe un precedente de esta naturaleza de la ley que tuvo la mayor cantidad de artículos la ley de urgente consideración con la mayor cantidad de artículos fue la ley de modificación del régimen de pasividades del presidente de la calle Herrera en 1992 y tenía 92 artículos la ley que estamos el anteproyecto de la ley que estamos comentando porque no conocemos la ley todavía el proyecto de ley todavía tiene casi 500 artículos así que bueno hay un primer punto a destacar en relación a los efectos de esta ley en este anteproyecto de ley en el sistema terciario de educación lo primero que hay que decir es que los artículos que afectan a la universidad y a la educación terciaria son numerosos y están dispersos por diferentes apartados y no se circunscriben solamente al apartado educativo por razones de tiempo voy a mencionar solo algunos que creo sirven para mostrar una dirección tendencial en tanto proyecto detrás de estas disposiciones voy a comenzar por mencionar algunas de las propuestas de modificación que se hacen en la ley y para luego bueno hacer un si se quiere un comentario más de carácter interpretativo sobre precisamente lo que decía la dirección tendencial de estos cambios por una parte como mencionaba la decana y un rasgo estructural muy importante es que se suprime la noción de sistema nacional de educación pública se cambia lo que es actualmente la ley vigente de la comisión coordinadora del sistema nacional de educación pública por una comisión coordinadora de educación vieja denominación que remite a la ley del 85 pero con una composición diferente donde la universidad pasa de tener tres representantes en un total de nueve que es la situación actual provenientes de esos nueve del ministerio de educación y cultura y de docentes autónomos de la enseñanza a tener un representante en 16 proveniente de los más diversos lugares desde INEFOB a las universidades privadas a la formación militar y policial etc. la universidad pasa acá a tener la misma representación que las universidades privadas o que por ejemplo en la época otro aspecto muy importante es si uno lee el anteproyecto de ley en relación a la educación es como se imagina al redactor tomando la ley de 2008 la ley vigente la ley general de educación vigente poniendo control F público suprimir se elimina de todas partes la mención a la educación pública que como mencionaba la decana pasa a ser la educación se sustituye la expresión de educación pública por acción educativa y en relación a la educación terciaria se modifica el artículo 83 de la ley de educación vigente solo para eliminar la palabra pública donde decía sistema nacional de educación terciaria pública ya es no pública digámoslo así junto con lo anterior hay un conjunto de artículos que están dedicados a eliminar la presencia de la universidad de la república en comisiones como es el caso de la educación no formal o diluirla en representaciones a acordar hasta el momento con la UTEP así es el caso por ejemplo de las comisiones departamentales de educación donde hay hoy una participación prescriptiva de la universidad de la república pasa a haber una representación de las universidades públicas y se agregan a las instituciones privadas con esto de algún modo se diluyen no se equiparan más allá de los juicios de valor de las posiciones de las concepciones etcétera instituciones de magnitudes y alcances incomparables para que tengan una idea en relación si tomamos ya que estamos hablando de las comisiones departamentales la matrícula total en el sistema terciario en el interior del país la universidad tiene según datos 2019 14.000 estudiantes en el interior sin contar los posgrados lo cual equivale al 46% de la matrícula total fuera de Montevideo que es una cifra similar a la que tienen en los institutos de formación docente la UTEC por ejemplo tiene un 4 por 5% de esa matrícula total en relación en relación a la UTEC se posterga nuevamente se sigue con esto la línea del gobierno anterior del gobierno saliente la concreción del sistema de co-gobierno previsto por la ley que creó la UTEC lo cual es coherente con toda la orientación antiautonómica que se expresa de forma muy clara de forma muy fuerte en la ley de urgente consideración hay artículos que afectan la gestión administrativa de la universidad cuestiones que tienen que ver con el TOCAF esto ya puede ser llevar un rato a explicarlo pero en definitiva son artículos que impiden de la universidad o complican la posibilidad que hoy tiene de adquirir equipamiento científico indispensable para el funcionamiento de muchas de sus áreas de investigación y trabajo académico está el artículo que ha tenido más resonancia que es el que tiene que ver con las revalias que es un artículo que todavía tiene muchas zonas oscuras porque parece muy claro que el Ministerio de Educación y Cultura que es a donde iría ahora la potestad de revalidar los títulos emitidos los títulos de educación terciaria universitaria emitidos en el extranjero no cuenta con el aparato ni las posibilidades institucionales académicas para responder a esas demandas y a esas situaciones y a su vez es un cambio que tiene un contenido simbólico ineludible porque es una transformación un cambio de la ley orgánica de la universidad la ley orgánica de 1958 con todo lo que esta ley representa para los universitarios y para la cultura educativa de nuestro país con lo cual más allá de la medida en sí que vale aclarar que la la universidad está revisando la forma en que resuelve esta temática más allá de la medida en sí tiene este contenido simbólico muy importante y después hay una serie de artículos que tienen una orientación entiendo yo bastante marcadamente privatizadora o tendientes a generar las condiciones institucionales para eso por ejemplo se elimina un fragmento del artículo 14 de la ley de educación de la ley vigente de la ley general de educación que prohíbe cito suscribir acuerdo o tratado alguno bilateral o multilateral con estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización eso lo conocemos desde que se divulgó la ley de consideración en enero y realmente ha encendido las alarmas en todo el mundo es muy fuerte ese cambio y yo volví a pensar en esta modificación cuando escuché el discurso del presidente Luis Lacalle Pou el primero de marzo en el parlamento al asumir la presidencia de la república donde no sé si ustedes lo notaron pero en el momento que habla sobre la educación voy a citar una parte breve después podemos volverse sobre la cita entera para darle más contexto pero dice sabemos que hay una posibilidad inminente dice Lacalle Pou estoy citando de que universidades del mundo vengan a complementar el sistema educativo en esta materia tecnología información y comunicación que pueden significar un fuerte apoyo para la necesaria descentralización demográfica y económica de nuestro país en los próximos meses tendremos oportunidad de ver si la asociación entre una propuesta de modificación y esta mención en el discurso es pertinente o no pero creo que podemos especular con que con que hay algo que va a venir por ese lado porque a ver de que estamos hablando con universidades del mundo que vengan a complementar el sistema educativo las relaciones entre las universidades de todo el mundo son más viejas que la existencia de los estados relaciones entre universidades en otro país con las universidades de otros países son la organización en todas las áreas de conocimiento forman parte de la organización académica normal de los vínculos transversales que unen a los investigadores y a los académicos a las investigadoras y a las académicas no solo con su institución sino con su comunidad con su comunidad disciplinaria multidisciplinaria entonces ¿cuál es esta? ¿de qué viene esta novedad? tendremos ocasión de averiguarlo en la misma línea se incluye un artículo ¿ya? opa vamos más rápido en la misma línea se incluye un artículo para habilitar al Estado a conveniar con intuiciones privadas por asesoramiento técnico científico es el numeral 20 el artículo 268 de la ley de urgente consideración y también hay cambios en relación a la formación docente que entiendo habilitan este mecanismo que van a la misma línea en tanto también se cambia el artículo 84 de la ley de educación vigente para sustituir el Instituto Universitario de Educación por un programa nacional de fortalecimiento de la profesión docente ubicado en el MEC entre otras atribuciones en este programa nacional se habla de crear un sistema nacional de becas de formación docente que premie la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de formación docente universitaria en todo el país y esto en el contexto de lo que estamos hablando creo que muestra la posibilidad también de ser otro de los mecanismos de transferencias de fondos públicos al sector privado yo creo que es de esperar que en su conjunto estos cambios produzcan o tiendan a producir tres efectos principales uno es la desarticulación del sistema terciario y superior público tal como señalaba la decana en relación a la coordinación concentrando atribuciones en el MEC y debilitando la posibilidad de elaboración de políticas y articulación operativa de acciones entre los entes autónomos de la enseñanza segundo la quita de peso político de distribuciones y representatividad a la Universidad de la República y tercero el crecimiento del poder de las instituciones privadas y la apertura de mecanismos de transferencia directa los mecanismos de transferencia indirecta ya existen y han incluso crecido se trata en definitiva entiendo de pasar de una concepción de sistema público coordinado a una de estado evaluador y administrador gestor de un sistema mixto público-privado en competencia y con esto no quiero decir que la LUC va a producir eso si no estoy subrayo hablando de la dirección tendencial de concepción de proyecto que entiendo detrás de este paquete de transformaciones quizá con los poquitos minutos que me queda y tratando de apretarlo un poco quisiera mencionar simplemente y quizá podamos después en los minutos de conversación en cualquier caso volver sobre eso mencionar un elemento de contexto de mediano plazo que creo que es también necesario traer a referencia para comprender tendencialmente estos cambios vamos a decirlo en breve desde 2012 al menos la matrícula privada en el nivel universitario en nuestro país se mantiene una situación de meseta no ha crecido creció mucho a partir del decreto 308 de 1995 que reguló la habilitación de carreras e instituciones de enseñanza universitaria privada lo cual generó que se crearan en los años siguientes las instituciones universitarias privadas que existen hasta el día de hoy el clave es más reciente pero la ORT la universidad de Montevideo la universidad de la empresa se crearon ahí la católica existía desde el 84 y ahí eso generó una explosión de la matrícula que para que tengan una idea la matrícula de la educación universitaria privada en 1988 era 1.72% del total y en 2012 era de 15.53 ahora desde entonces se ha mantenido una meseta e incluso ha bajado según datos de 2019 el 13.5% de la matrícula universitaria privada esto se debe a diferentes elementos entre los cuales creo que es importante destacar la política de desarrollo de la universidad en el interior del país en una medida todavía más acotada pero importante también la creación de la UTEC como elemento de diversificación del sistema universitario público pero en cualquier caso todo indica que en el desarrollo de la matrícula privada alcanzó una suerte de techo dadas las dimensiones acotadas del Uruguay considerado mercado educativo la estructura jurídica y organizativa del sistema terciario universitario público el sistema educativo público de nuestro país y también el prestigio de la Universidad de la República que tiene una política de apertura en el acceso de gratuidad de apertura en el acceso como institución universitaria del país así las cosas para que esta situación cambie y la matrícula universitaria privada pueda tener un crecimiento significativo es necesario operar cambios a nivel sistémico a nivel estructural y a nivel jurídico y yo creo que esto es lo que empieza a estar en juego con la ley de urgente consideración reitero no porque los vaya a ocasionar directamente ahora aprobarse este articulado pero si como inicio de un proceso de estas transformaciones a nivel estructural organizativo y jurídico tendiente en esa dirección muchas gracias aplausos 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 bueno muchas gracias estoy muy agradecida de estar acá justamente ejerciendo la libertad de cátedra que es lo que yo voy a tratar de discurrir en los pocos minutos que tengo de algo que tiene una larga y prestigiosa historia nosotros precisamente podemos estar aquí hablando de estos temas porque tenemos libertad de cátedra bueno la libertad de cátedra etimológicamente tiene que ver justamente con esta idea de tener un asiento un lugar desde donde poder pensar expresar el pensamiento investigar sin tener temor de ser castigado por ello o sea de perseguir una verdad todos sabemos que en realidad pensar y expresar el pensamiento seguir una investigación es ponerse en peligro toda la humanidad podría ser una historia de estos mártires del pensamiento de investigadores pensadores etcétera que han sufrido justamente esta posibilidad de ser parreciastas como dice Foucault o sea de decir una verdad atreverse a decir una verdad producto de una investigación si nosotros pensamos en la historia del pensamiento digamos un momento esencial es la modernidad Kant habla en el famoso texto que es la ilustración esta idea de sapere aude atrévete a pensar la importancia que tiene esto y defender esto incluso hay una arquitectura de las facultades él pensó que hay una facultad que tendría que atreverse a pensar que era en ese momento la facultad de filosofía que en realidad era la facultad de humanidades y ciencias todas juntas que era el lugar del pensamiento porque el pensamiento tiene que ver con el progreso de la humanidad entonces digamos no hay hay una parte que dice el César no puede estar por encima de los gramáticos o sea el poder no puede ponerle el límite a la razón y a la posibilidad de pensamiento y de investigación la libertad definitiva de cátedra la libertad académica eso es defendido digamos en la modernidad en adelante y por lo tanto es una defensa pero también es una utopía porque todos sabemos que esa libertad de cátedra está sediada por todos lados después me voy a referir a eso entonces es un poder tener libertad de cátedra es una responsabilidad es un compromiso y también es algo que pone en riesgo si yo realmente a mí me hizo pensar usted sabe que la luz quiere sustituir la libertad de cátedra por una autonomía técnica entonces yo dije bueno voy a repasar un poco las leyes digamos empezando por la más alta la constitución de la república que allí en realidad se protege la libertad de pensamiento y expresión se habla de libertad de enseñanza la libertad de cátedra es parte de esa libertad de enseñanza se habla de libertad de cultura relacionada con que somos seres inteligentes pero eso implica una imposición se habla de laicidad esto es un tema que yo no voy a poder desarrollar pero es bien interesante porque la libertad de cátedra sí tiene mucho que ver con la laicidad y con un concepto de laicidad que sabemos que está en disputa de hecho nosotros hemos organizado una red de laicidad ya pasó la noticia sobre eso en la Universidad de la República que justamente hay una disputa sobre lo que es el sentido de la laicidad entonces por un lado todos los sujetos somos iguales pero tenemos libertad de conciencia y el Estado debe trabajar con estos dos principios a partir de buscar una imparcialidad la imparcialidad se asocia justamente al trato holístico o integral de un tema donde aparezca y aflora la diversidad donde se dé cuenta de la multiplicidad de fuentes culturales y por un lado a la separación de la religión del Estado o sea el Estado no sustenta religión alguna tampoco opción de vida plena opción filosófica etcétera se deja la libertad de conciencia en la persona por tanto la libertad de cátedra debe ser una libertad de enseñanza que debe ser coherente con la libertad de aprender y de no imponer una doctrina no realizar proselitismo no reducir o ser arbitrario a la hora de expresar o mostrar puntos de vista y una gama de fuentes culturales que hacen referencia a esta transmisión de la cultura entonces allí hay un tema que es interesante muchas veces se dice bueno la laicidad ha sido muy rígida en Uruguay también se tiene que haber una apertura a la libertad de conciencia puede haber acomodamientos que respete por ejemplo que una persona no asista un día X porque es de tal religión y ese día entonces no se le ponga la falta que se le dé tal comida hacia una excepción con la comida de esa persona en una escuela porque no come tal alimento y come tal otro en fin es decir puede haber una flexibilidad en tanto que la laicidad no tiene por qué agredir la libertad de conciencia pero se aclara que el César tampoco está por encima digamos de esta neutralidad y puede presentarnos una religión o una posición filosófica filosófica como preferente o sea un poco eso después acá la LUC me planteó un tema que es bien interesante que yo no lo voy a poder resolver absolutamente pero siento que hay una tradición de libertad de cátedra y con esto quiero decir la libertad de exponer el tema de tomar posicionamiento de opinar de tomar partido si se quiere en un sentido político pero en un sentido de tomar postura y no estoy hablando de lo partidario o adoctrinar o no tener en cuenta la libertad de opinión del alumno de no mostrar de ir en contra la pluralidad de posturas no estoy hablando de esto qué es lo que sucede con la libertad de cátedra y yo voy a hablar de lo somo porque no puedo desarrollarlo acá pero por supuesto que cambia la libertad de cátedra según el nivel digamos es mayor o menor la amplitud de la libertad de cátedra según el tipo de centro el nivel de autonomía el sector etario del alumno que estemos hablando a menor nivel educativo hay mucho más atención al cuidado que tiene que tener esta libertad de cátedra o sea si se quiere decir de otra manera la libertad de cátedra a medida que vamos bajando los niveles educativos está más vigilada más controlada pero existe la libertad de cátedra el máximo de libertad de cátedra vendría a ser el de una de la universidad ¿por qué? porque tiene que ver con algo que no no tienen los otros niveles primero que se trata con adultos con personas que son capaces de razonar de tomar posiciones diferentes al docente de pensar de decir que tienen un grado de autonomía mayor pero segundo tiene que ver con la libertad de que el que es capaz de crear un programa a partir de una investigación es decir ¿por qué es más profunda la libertad de cátedra a nivel universitario? porque hay creación de conocimiento porque hay investigación esto es interesante y recuérdenlo porque cuando se define porque lo interesante y lo que hace pensar es que la LUC saca el término libertad de cátedra pero deja el mismo texto que es este el docente su posición de profesional y ahí podría ser lo de la técnico es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas respetando los objetivos y los contenidos de los planes y programas de estudio así mismo los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a toda la fuente de información y de cultura y el docente el deber de ponerlos a su alcance entonces ahí vemos tan negrita selección responsable hay tema hay un programa ¿sí? se tiene que ah es muy difícil bueno el estatuto de funcionario docente exactamente lo mismo en el caso de la UDELAR cuando se habla de libertad de cátedra es muchísimo más profundo porque es un derecho inherente a todos los miembros del personal docente y se reconoce a todos los órdenes universitarios y a cada uno de sus integrantes al más amplio libertad de opinión y crítica en todos los temas o sea no solo se está hablando del producto de la investigación sino a cuestionarlo y hablar de todo ¿sí? bueno la UNESCO también cuando habla de la libertad de enseñar y debatir sin verse restringido por doctrinas instituidas ahí tiene que ver con el respeto de la laicidad la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en el que se trabaja la libertad de poder ser expresar de tomar posición porque no estamos en instituciones neutras estamos entre un sistema democrático que tiene opción por los derechos humanos que proclama un régimen democrático de gobierno que habla de una ética que habla de una formación cívica de los docentes entonces para sintetizar porque no voy a poder desarrollar pero yo dejo la punta acá hay dos escuelas por ejemplo la tradición alemana solo le llama libertad de cátedra es interesante conocer esto a la universidad y esto viene del siglo XIX con Wilhelm Humboldt la idea de que se puede tener libertad de cátedra porque se está investigando esa es como la idea y lo otro se tiene una autonomía pedagógica claro que esta es una visión que en la actualidad es muy polémica de alguna manera estamos diciendo que la autonomía es metodológica de enfocar el programa de diferente manera es decir que libertad se le está dando o se le está restringiendo una libertad cuando se reduce digamos este término autonomía técnica ¿no? por otro lado hay otros países europeos y Uruguay que le llama libertad de cátedra a todos los niveles ¿sí? que tiene que ver sobre todo con una protección del abuso del Estado claro que se tiene en cuenta respecto a la laicidad el derecho el derecho de aprender el no proselitismo la necesidad de mostrar en su amplitud las fuentes culturales exacto entonces yo me pregunto que estamos queriendo decir cuando le sacamos la libertad de cátedra y ponemos autonomía técnica tiene que ver más que con resaltar un derecho expresar un miedo reducir digamos una posibilidad que es histórica que es frondosa que se ha conquistado con mucho esfuerzo a un simple bueno elijamos el método pero tengamos cuidado ¿por qué? tenemos miedo tenemos miedo de que de las ideologías del docente de la imposición se ha hablado mucho de la ideología de género por ejemplo ahora me voy a referir mínimamente a eso que es una mentira no voy a poder aclarar eso acá pero tiene un cartel de culpable el docente el docente es culpable ¿no? de querer transmitir una ideología de hacer protestismo de ser arbitrario digo hay un movimiento al lado de Brasil que podemos tomar como ejemplo las colas sin partido que ustedes saben que ha apoyado Bolsonaro que tiene que ver con bueno ser educador ser profesor es tratar de seguir una las paradigmas prestigiosos de una disciplina ya sea instruir en una disciplina pero no tomar partido por ninguna cuestión civil política por ningún problema que tenga que ver con la realidad social se debe tratar de seguir la idea ideología de los padres en la escuela no se debe enseñar por supuesto género ni diversidad sexual porque eso es transmitir una ideología de género y los docentes tienen el cartel culpable de protestismo de treinamiento ideológico es más se incentivó que se filmara los docentes acá me firmaron varios así que ya la quedé para que después pasen para todos lados ah miren casamos un profesor hablando de la injusticia social contra el capitalismo no diciendo tal cosa o tal otra de la religión bueno yo no digo que esto vaya por ahí pero cuando se quita un término con tanta relevancia histórica que realmente ha costado muchas muertes que ha sido una conquista social que es una conquista de la humanidad que es más les voy a decir en un sentido pero llevado a un límite la posibilidad de libertad de Catra en un sentido ideal es el lugar también que tiene que ver con la emancipación de poder pensar diferente al estatu cubo de criticarlo tiene que ver también con la posibilidad de no ser siervo con la posibilidad de ver las cosas y hacer de diferente manera entonces creo que tiene una potencialidad revolucionaria muy fuerte ¿qué amenaza la libertad de Catra? bueno el neoliberalismo a mí también me preocupa esta idea de que la LUC la idea de tomar la educación o poder abrir las fronteras a la idea de una educación como mercancía o con beneficios económicos realmente el neoliberalismo afecta la educación porque dice tenés que pensar así asá de acuerdo con el mercado a la economía a tales intereses económicos bueno por esto que dice el artículo 14 que se quita no se suscribe tratados internacionales que significan la educación como servicio lucrativo también me parece que no amenaza pero debilita mucho la posibilidad que podría tener todo el sistema educativo si al quitarse el carácter de universitario de la formación docente esto es otra cosa que la LUC saca entonces allí tendríamos una libertad de cátedra plena de un investigador que crea sus propios programas a partir de la investigación que sigue un tema que genera nuevos puntos de vista cuando se le quita el carácter universitario y por lo tanto la posibilidad de desarrollar otro nivel de formación docente asociada a la investigación también creo que en general la libertad de cátedra también se limita con el patriarcado en tanto que las mujeres no han sido no han podido tener cátedra o ha sido muy difícil y no han podido ser estudiadas analizadas comprendidas en términos de sus aportes a la cultura también creo que el colonialismo por ejemplo en términos también culturales ha reducido la libertad de cátedra pueden ser grandes titulares a grosso modo ¿no? bueno también me preocupa que la libertad de cátedra se entienda precisamente porque no es claro tampoco en la fuera y en la dentro circula la información circulan las opiniones que se entienda que la libertad de cátedra es libertad para decir cualquier cosa y opinar de cualquier manera en ese sentido me parece que la falta de rigurosidad y de algún sentido de la verdad y de la argumentación es lo que tendría que apoyar la libertad de cátedra y la libertad de opinión dentro del contexto universitario y por supuesto que como me refería en el colonialismo la selección limitada de fuentes culturales también por supuesto que amenaza la libertad de cátedra está el ideal entonces acá de rigar un libro que les aconsejo que se llama La libertad sin condición que lo voy a citar simplemente que defiende este ideal de libertad de cátedra como el receptáculo justamente de la posibilidad de cambio social y de transformación a partir de este lugar que tiene la universidad entonces entendemos por universidad moderna aquella cuyo modelo europeo tras una rica y compleja historia medieval se ha tornado predominante es decir clásico dicha universidad exige y se le debería reconocer en principio además de lo que se denomina la libertad académica una libertad incondicional de cuestionamiento de proposición e incluso más aún si cabe el derecho de decir públicamente todo lo que exige una investigación un saber y un pensamiento de la verdad por enigmática que permanezca la referencia a la verdad parece ser lo bastante fundamental como para encontrarse junto a la luz en las insignias simbólicas de más de una universidad o sea para resumir no me parece pertinente el cambio si bien entiendo que si hay matices de la libertad de cátedra según los niveles pero al revés creo que es una idea que hay que defender con uñas y dientes y que es realmente un derecho de la humanidad y una conquista que no debemos dejar para nada minimizar Gracias a los expositores ahora digamos tendríamos unos minutos para una instancia de intercambio en este primer blog que hemos compartido si hay preguntas por escrito las pueden acercar a la mesa o si alguno de los integrantes quiere hacer un uso acotado y moderado en las palabras La pregunta que tendría por Moral es si en el texto de la ley del anteproyecto de ley que no lo leí en su totalidad hay una fundamentación de las modificaciones propuestas No Claro responde bien preguntar si hay una intencionalidad en no fundamental obviamente también en el programa invitamos a los compañeros que están en el fondo a que se animen a ingresar digamos todavía no cobramos en la Universidad de la República y hay lugares disponibles si prefieren digamos adelante si se adelante porque así queda grabada la pregunta y tiene una lógica la respuesta Capaz que resulta un poco obvia la pregunta y debería dejarla para el final pero en realidad era para saber si habían estado discutiendo desde los ámbitos de discusión internos de la facultad o de la universidad qué estrategias tomar al respecto como decía la compañera estas son preguntas para el final el Consejo Directivo Central la universidad por un lado los gremios universitarios por su lado conjuntamente han venido desarrollando distintas actividades al comienzo de esta mesa Eloisa nos leía una declaración de la intergremial de la facultad de humanidades un intergremial que reúne a los funcionarios no docentes a los docentes a los estudiantes en definitiva digo ese es un canal canales más institucionales las conversaciones que desde la universidad se han tenido antes de que asumiera el equipo de gobierno y ahora digamos una vez instaladas las nuevas autoridades o sea estamos ante una situación en la cual desconocemos cuál va a ser el texto de proyecto de ley que se va a presentar al Parlamento desconocemos cuál va a ser la fundamentación de ese proyecto de ley por lo tanto estamos digamos generando materiales procurando mecanismos de organización y la universidad se posicionará los gremios universitarios se posicionarán en la medida en que avance bueno la discusión que debería darse una vez que aparezca el anteproyecto acabamos de ver que llega acaba de llegar el rector de la universidad estaríamos pasando si les parece a la segunda parte de la mesa estaríamos invitando entonces al profesor Jorge Camors para trabajar sobre el análisis comparativo de las dos concepciones de educación que existen en la ley general de educación aprobada en el 2008 y el anteproyecto de ley de urgente en consideración de 2020 y al profesor Pablo Martínez donde la interrogación aquí es acerca de el sistema nacional de educación pública todo bajo el rótulo general de los cambios en la educación pública general así que nosotras nos vamos y le dejamos el lugar bien buenas noches a todas las personas que estamos participando me parecía interesante cuando con el compañero del instituto organizábamos esto de alguna forma hacer referencia a que entre la ley general de educación vigente y este anteproyecto de alguna forma aparecen como dos concepciones de educación sería interesante intentar este primer análisis dos consideraciones necesarias y previas esta esta comparación no supone en ningún aspecto dejar de reconocer lo perfectible que puede ser la ley general de educación vigente lo perfectible que puede ser el sistema nacional de educación pública y lo perfectible que son las prácticas educativas que se generan en todo el ámbito de la educación también también es difícil abordar este anteproyecto que no lo hacemos con ningún ánimo jurídico ni tampoco político partidario sino lo hemos tomado como que en definitiva más allá de que es un borrador es un discurso es un discurso pedagógico de política educativa que ya está instalado más allá de los cambios que puedan aparecer en un proyecto de ley que va a ser derivado al parlamento y también es muy difícil abstraer de todo lo que se dice sobre educación en el análisis que queremos hacer ¿por qué? porque en definitiva el anteproyecto modifica 55 artículos de la ley general de educación deroga 15 artículos de la ley general de educación y modifica ocho leyes de los últimos años referidas a la educación entonces no es un cambio menor no es un problema que se justifique en la alternancia sino más que nada no sé si existe el término pero me gusta inventarlo la alternatividad es decir acá hay una propuesta de concepción educativa totalmente alternativa y no simplemente una alternancia en la conducción de los asuntos de la educación pública en este sentido la ley general de educación es la primera ley general de educación en la historia del país y esto tiene una una trascendencia también para seguir el discurso del consejo directivo central de la universidad de darle un carácter de ámbito público y de discusión pública por su trascendencia lo educativo en la historia de nuestro país siempre se fue legislando en forma segmentada por instituciones primero la ley de la universidad después cuando se separa primaria de la universidad después cuando se separa secundaria de la universidad después cuando de la dirección de industria se genera la UTU después viene el CONAE que fusiona algunos entre autónomos en uno en fin en definitiva siempre hemos tenido pero el primer documento general que intenta poner todo lo educativo en una ley general y por lo tanto con un concepto de educación determinado y lo cual para su gestión requiere de un sistema y un sistema altamente participativo con el que tiene la ley en ese sentido destacar que la ley general de educación de alguna forma recoge una consigna de política educativa que existía en el mundo institucional que formaba parte de la última conferencia general de UNESCO de 1990 la declaración de Jontiem cuando habla de educación para todos a lo largo de toda la vida en el Uruguay del 90 al 2008 esto no se ubica en el ámbito de la discusión pública ni legislativa ni política sino que se seguía arrastrando la misma denominación a partir de la recuperación democrática e incluso con claras conexiones entre lo que es la ley del 85 que crea la ANEP con lo que era la ley Sanguinetti del 73 que había creado el CONAE ¿por qué de alguna forma me refiero a esto? porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está el para todos y dónde queda el a lo largo de toda la vida? y esto en definitiva es interpelante para los uruguayos es interpelante para el Estado y debería ser interpelante para quienes van a asumir la palabra del gobierno de turno para la educación en ese sentido se mencionan algunos aspectos en esto de para todos yo quisiera mencionar que en el artículo 1 de la ley general de educación no lo leo todo pero termina diciendo para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida facilitando la continuidad educativa el artículo 6 habla de la universalidad de la educación y dice todos los habitantes de la república son titulares del derecho a la educación sin distinción alguna el artículo 20 cuando define sistema nacional de educación habla del conjunto de propuestas y se refiere para todos los habitantes a lo largo de toda la vida el artículo 37 cuando define educación no formal lo hace en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida el artículo 39 cuando habla de validación de conocimiento para la reinserción y continuidad educativa habla que en definitiva es importante la educación a lo largo de toda la vida por las personas y de todos sin distinción alguna hay otros aspectos de la concepción educativa de la ley general de educación que parece importante recordar que es el artículo tercero cuando habla de la orientación de la educación es cierto que estos artículos no son modificados por la LUC pero yo con esto quiero ir a que podamos ir a ver cuál es la concepción pedagógica de la política educativa que de alguna forma se asoma con este documento y que es claramente alternativo al vigente y cuando digo alternativo al vigente sin ánimo de decir que está todo bien pero sí en definitiva decir que estamos ante una propuesta alternativa y dice el artículo tercero la educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica integrada a través del trabajo la cultura el entretenimiento el cuidado de la salud el respeto al medio ambiente el ejercicio responsable de la ciudadanía como factores esenciales del desarrollo sostenible la tolerancia la plena vigencia de los derechos humanos la paz y la comprensión entre los pueblos y las naciones podemos ir al artículo 12 cuando define política educativa porque además es recomendable la ley de la educación porque en definitiva los primeros 41 artículos es el marco teórico y después empieza a hablar de las instituciones y de lo que popularmente se habla de la distribución del poder pero en definitiva los primeros 41 artículos de la ley es el marco teórico de la concepción educativa en el artículo 12 dice la política educativa y se fija por ley la política educativa no como en la LUC donde en definitiva es el ministerio de educación que va a ser un documento y que después van a tener que ir a jurar los designados en el consejo directivo central de la ANEP para que sean avalados por el parlamento el artículo 12 dice la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental que todos los habitantes del país logren aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado tanto de carácter formal como no formal entonces en ese sentido podríamos decir que cuando uno lee el anteproyecto de la ley de urgente consideración hay algo que además uno lo conecta con el pasado hay como una preocupación por la defensa del principio de autoridad y quienes trabajamos en educación hace tiempo recordamos algunas figuras que estuvieron muy preocupadas del principio de autoridad en primer lugar Germán Rama en los 90 cuando el proceso de reforma que se hizo en la ANEP que tampoco tuvimos un documento la reforma en ese momento estaba metida en la ley de presupuesto había que ir a la ley de presupuesto para poder ver cuál era el proyecto de reforma pero quizás el iniciador de todo este proceso fue el profesor Pibel de Voto cuando fue ministro de instrucción pública en la década del 60 en el segundo gobierno encabezado por el Partido Nacional que desde el Ministerio de Instrucción empezó este proceso de reforma y después cuando vuelve en el 85 como presidente del Codicen en definitiva dando inicio a esta nueva etapa democrática de alguna forma estuvo muy preocupado por la defensa del principio de autoridad acá también cuando vemos que todo se modifica en función del Ministerio de Educación que además aparece como una institucionalidad pero yo me me permito recordar que es un ministerio en la estructura pública en nuestro país y el Ministro de Educación es el secretario de Estado del Presidente de la República recién Agustín hablaba de la institucionalidad que podía tener el Ministerio para evaluar bueno es una institucionalidad que por más que contraten más y mejores hay una cadena de mando y una estructura vertical por ser ministerio y no por ser ente autónomo y no por estar regido ante un sistema de controles cruzados como por ejemplo la Universidad de la República en definitiva tener un equipo amplio y poderoso tampoco garantizaría algunos aspectos propios en ese sentido a mí esta discusión entre vencer y convencer también me recuerda a Sabiani en Escuela de Democracia cuando hablaba de cuál era el papel de la política y cuál era el papel de la educación y en definitiva como en definitiva los educadores no estamos llamados a vencer sino a convencer entonces en ese sentido me rechina esta alusión al principio de autoridad es difícil pensar en que un profesional de la educación proponga una relación educativa con otros para cumplir órdenes por ser considerado parte de una estructura vertical tipo empresa o cuartel y aquí hay algo que fue que es reiterado en el debate entre los educadores si los cambios las innovaciones las reformas los procesos responden a una cadena de ordeno y mando o en definitiva es parte de una discusión del colectivo para poder colectivamente poder avanzar ya sea en nuestro trabajo individual como en los cambios de conjunto la hipótesis planteada de que la gobernanza resolvería los supuestos problemas anteriores es decir los problemas de aprendizaje de procesos educativos no ha sido comprobada históricamente por la investigación educativa la LUC plantea hasta ahora un camino y un destino que ya se ha pretendido recorrer en el año 1973 cuando la ley Sanguinetti lo que hizo también sometiendo una ley en el año 72 que le llamó de urgente consideración y creó un ente autónomo donde el parlamento no tuvo en cuenta las mayorías especiales para la creación de un ente autónomo lo cual suscitó un debate jurídico y político de la época pero oh casualidad que nuevamente se apela al mecanismo de la urgente consideración digo esto porque más allá de no decir que está todo bien en el año 2005 se convocó un debate educativo después hubo asambleas territoriales después hubo congreso un congreso el primero no era obligatorio hacerlo y se hizo y después se colocó congreso la decana recién nos recordaba incluso obligando preceptivamente la convocatoria del congreso y no dejándolo librado a que se podrá convocar como lo deja este anteproyecto incluso cuando uno compara los efectos de la coordinación quienes en su momento enfrentamos el COSUPEM en el 68 y enfrentamos la comisión coordinadora de la ley Sanguinetti en la calle en el 72 en definitiva por ponerse derrotito nos diría es mejor el COSUPEM y es mejor la comisión del 72 que esto que aparece ahora ¿no? bien perfecto la ley de educación resulta en una política más amplia de políticas públicas articuladas y articuladoras un proceso de construcción de un estado social que en el caso de la educación del lugar al sistema nacional de educación al sistema nacional de educación pública al sistema nacional de educación terciaria pública al ITS que después se transforma en un TEC al IUDE que no prosperó en la universidad de la educación a CONEFOR para la educación no formal al CESEPI para la educación en la primera infancia creo el INER para el cual incluso la discusión era cómo se lo podía hacer más autónomo este proyecto de ley lo hace cada vez más dependiente del poder ejecutivo acá hay un retroceso la educación popular la educación policial es decir integró en este sistema la educación policial la educación militar e incluso los consejos de participación y años después crea la ANI la agencia nacional de investigación y el plan CEIBAL en otras leyes en este es difícil decir tenemos problemas con el egreso en secundaria y hacer una transformación que abarca toda esta dimensión de sistema entonces en ese sentido y para fundamentar un poco lo que estoy señalando acá hay un problema de compromiso de política educativa en el artículo 126 que modifica el 58 donde solo la ANEP y a lo sumo el MEC estarían vinculados a la formulación de política educativa quitando esto del ámbito de la ANEP en el año perdón en el artículo 105 modifica el 21 donde establece el tema de la continuidad la concepción de educación para todos el tema de la formación y la educación sé que Pablo lo va a desarrollar pero no es un tema de términos hablar de formación docente formación en educación me parece que acá hay un cambio conceptual de fondo y hay un cambio de perspectiva fíjense que el artículo 31 cuando define la formación en educación dice la formación en educación se concebirá como enseñanza terciaria y universitaria y abarcará la formación de maestros maestros técnicos profesores profesores de educación física y educadores sociales y esta es la parte más importante así como de otras formaciones que el sistema nacional de educación requiere pensar que la educación va a requerir nuevos tipos de intervenciones y nuevos tipos de trabajo profesional cuando digo profesional es alternativo a ser un simple operador un profesional tiene que tener cierta autonomía de vuelo para su desarrollo para su trabajo en ese sentido implica pensar la educación mucho más allá de la educación formal del liceo de la escuela y pensar en ese tipo de formación por lo tanto lo de la educación secundariza el concepto de educación media prácticamente busca en el tema de lo tecnológico y lo técnico y prácticamente desaparece y reivindica nuevamente el tema de secundaria secundaria había desaparecido en la ley general de educación con la idea no de hostigar a secundaria sino de ampliar el tema el concepto de la integralidad que lo trabaja muy bien un documento del grupo de reflexión sobre educación esta idea de integralidad en la educación la formalización de la educación inicial es decir la educación de la primera infancia que se había ubicado para hablar a lo largo de toda la vida legislando sobre la de 0 a 3 pero dándole un estatus y reconociendo distintas instituciones y ahora en definitiva se ubica el control de esa iniciativa privada en el INAO que es una organización de protección social pero desconectado del sistema también es cierto que desmonte el sistema lo de los tratados los comentarios el tema de la educación no formal es decir modifica un concepto que ya había sido modificado en la ley de presupuesto del 2015 pero no está mencionada la ley del 2015 se ve que no la conocen y en definitiva lo más grave es que mantienen un CONEFOR pero derogan el artículo de la ley que habla de los 5 cometidos por lo tanto mantienen el organismo pero le eliminan los cometidos que está en el artículo 94 y quizás para terminar el tema de la participación que me parece que es lo más de fondo donde en definitiva creer que recostar toda la educación sobre un ministerio que en realidad el ministerio es muy importante es la palabra del gobierno de turno y se puede nutrir de equipos y demás pero en definitiva es un emprendimiento que depende de la gestión del ministro puede ser un ministro muy participativo pero está habilitado jurídicamente para tener una intervención unipersonal y en ese sentido se deroga para terminar es una visión reducida de la educación la reduce a la educación obligatoria cabe preguntarnos por qué y para quiénes no está en juego el tema de educación para todos a lo largo de toda la vida hay una reducción conceptual que no privilegia el desarrollo humano como finalidad de la educación y además por último para cerrar también hay algo que tenemos que pensar en la población en general es decir para cualquier uruguayo en qué pueden afectar estos cambios de lo contrario queda como una discusión muy encerrada entre entendidos o participantes de la educación entonces se puede apreciar que no existe una preocupación en el elevar el nivel educativo de toda la población y acá es un problema que no todos estarían convocados a esto con lo útil que es lo educativo en sentido amplio para la vida en general Morena incluso habla en su último texto del 2015 que la misión de la educación manifiesto para cambiar la educación él dice que el objetivo debe ser enseñar a vivir se puede apreciar que no existe ya lo dije los docentes pierden espacio de participación y seguramente perderán entusiasmo en el desempeño de sus tareas así como se vería afectada la valoración social que tenían y debería profundizarse la profesionalidad se basa en la autonomía relativa y se desdibuja si se lo ubica en una cadena de mando se pierden las garantías de un sistema queda todo librado el individual de un ministro de un director de un docente la investigación educativa ha demostrado que es la sociedad que educa a sus integrantes y dice Nator un referente de la pedagogía social en 1905 la educación del individuo está condicionado en todos los aspectos por la comunidad así como viceversa una formación humana de la comunidad está condicionada por una educación del individuo conforme a ella y que participa de ella por lo tanto habría que pensar cómo robustecer el ambiente y la cultura para facilitar la participación y los procesos educativos de todas las personas a lo largo de toda la vida en todo el país muchas gracias muchas gracias si alguien tenía dudas sobre la relevancia de los medios de comunicación en la sociedad actual bueno buenas noches para todos para todas sin duda que bueno me da mucho gusto poder estar participando de esta mesa con los colegas del instituto y me da mucho gusto también que seamos tantos preocupados digamos por pensar estos temas por analizar estas propuestas de cambio de transformación que se están haciendo sobre la educación uruguaya como decía Eloisa cuando nos presentó a mí me de algún modo en esta distribución que hicimos de de temáticas me toca referirme un poco a la tensión entre lo público y lo privado que instala esta ley de urgente consideración que lo planteamos en el marco de una pregunta sistema nacional de educación pública es una pregunta ciertamente retórica porque la ley de urgente consideración suprime el sistema nacional de educación pública lo que nos interesa pensar es en algunos de los cambios de las transformaciones que la ley viene proponiendo que afectan fuertemente el lugar de lo público dentro de la educación nacional por eso yo pensaba detenerme en tres puntos para tratar de serlo más exacto con el tiempo disponible uno el que refiere específicamente al sistema nacional de educación pública y los cambios que propone la ley el segundo punto lo que la ley de urgente consideración denomina la formación docente que hoy por hoy conocemos como formación en educación y un tercer punto que denominaría las políticas sobre el trabajo docente que tienen que ver básicamente con la propuesta de un cambio o de la creación de un estatuto del personal docente en el marco del ANEP paralelo al estatuto ya existente esos serían los tres puntos en los que me interesaría detener para tratar de ver cómo a través de ellos se puede apreciar con bastante claridad una afectación de la centralidad del lugar de lo público en la educación nacional y ciertamente una promoción de diversos mecanismos que apuntan a formas de privatización educativa de modos que vamos a conceptualizar más adelante el primer punto el sistema nacional de educación pública esto en realidad ya lo desarrolló un poco Agustín lo cual no me voy a detener demasiado allí pero está claro la ley de urgente consideración elimina el adjetivo público del sistema nacional de educación y lo que hace es alterar las formas de conducción de este sistema nacional de educación estableciendo o haciendo dejar de existir a la comisión coordinadora del sistema nacional de educación pública que en la ley del 2008 tiene una función rectora sobre el conjunto del sistema de educación nacional en el sentido más amplio para la instalación simplemente de un sistema nacional de educación con una coordinadora en la cual cobran un lugar relevante en su participación una serie de actores de la educación particularmente actores vinculados a la educación básica universitaria privada la educación policial la educación militar pero donde además por ejemplo la universidad de la república retaseada la participación que le asignaba la ley del 2008 donde se establecía la participación del rector y dos consejeros del consejo directivo central por una participación que queda remitida a dos integrantes de las universidades públicas en términos más generales ahí hay un punto bien claro y esta supresión digamos del adjetivo público del sistema nacional como vemos no es simplemente una cuestión retórica sino que es una cuestión que tiene profundas consecuencias digamos de una mesa de discusión para la coordinación de la educación pública en el país integrada por las instituciones que son rectoras en el marco de la educación pública lo que vamos a pasar a tener es una mesa mucho más grande con una variedad importante de actores y donde en ese carácter rector de la educación nacional también van a tener una participación cuantitativamente muy sustantiva en relación a la que como ya comentó y Agustín tienen efectivamente en términos de matrícula los sectores privados pero además hay un punto asociado a esto el artículo 126 de la LUC a su vez teniendo en cuenta específicamente la designación de las autoridades de la ANER y del Consejo Directivo Central establece un punto que no es nada menor y que uno podría poner en esta misma línea que es el quitar el requisito de 10 años de antigüedad para ser consejero del Consejo Directivo Central de la ANER de 10 años de antigüedad en el marco de la educación pública por lo cual si esto se aprobara uno sin haber pisado quizás podemos aventurar esto sin haber pisado quizás jamás una institución educativa pública podría estar sentado dirigiendo la educación pública y esto claramente digamos no es ajeno al punto anterior cuando decimos movimientos que tienden a generar niveles de privatización en la educación también tiene que ver con la forma de conducción de la educación pública este para mí es un punto que es bien relevante y no debería pasar desapercibido un segundo punto o sea primero se elimina el sistema nacional de educación pública pero más actores privados pasan a tener que ver con la conducción de la educación nacional en posiciones muy relevantes segundo punto la formación docente a mí me parece que el tratamiento que se da a la formación docente en la ley urgente de consideración permite mirar ese ámbito de la educación como un ámbito en el cual particularmente se aspira a poner en juego algunos movimientos algunos cambios uno diría al modo de un sistema piloto de una prueba piloto que pueda luego extenderse hacia otros ámbitos ¿qué cuestiones hay para tener en cuenta aquí? bueno primero ya lo señaló Jorge una cuestión de denominación pero debemos tener en claro que los nombres no son nunca casuales los nombres tienen cargas políticas estaríamos pasando de un consejo de formación en educación a uno de formación docente este consejo de formación docente estaría dirigido por cinco miembros designados por el codicén desapareciendo allí las representaciones de los órdenes que actualmente integran el consejo de formación en educación el artículo 112 de la ley de urgente consideración elimina el carácter universitario de la formación docente que estaba planteado en el artículo 31 de la ley 18.437 y refuerza algo que ya está planteado en el artículo 106 de la ley de urgente consideración que es cuando se describe la estructura del sistema educativo también se elimina el sistema educativo en general sus niveles también se elimina la referencia a la formación en educación con carácter universitario entonces ahí tenemos un punto uno puede digamos tener toda una serie de discrepancias y de discusiones con el proceso que a partir básicamente de la ley del 2008 se venía llevando adelante en términos de la constitución de una universidad de educación esto fue ampliamente debatido luego se fueron logrando en términos sociales yo creo que acuerdos bastante grandes la universidad de la república colaboró muy activamente con el logro de esos acuerdos bueno esto se detendría digamos ese proceso de poder generar una institución universitaria de formación en educación se está deteniendo porque se está quitando la denominación en estos artículos que mencioné previamente pero a su vez por otra parte el artículo 145 de la ley de urgente consideración conforma un programa nacional de fortalecimiento de la profesión docente fortalecimiento de la profesión docente que se ubicaría en qué marco en el marco del ministerio de educación otorgándole digamos una centralidad al ministerio de educación que no es el único tema en el que se la otorga no nos podemos detener en eso ahora pero si otorgándole una centralidad en los asuntos de formación docente y ese programa básicamente se plantea que tendría cuatro cometidos lo voy a detener en el segundo después fíjense artículo 145 de la ley crear un sistema nacional de becas de formación docente que premie la continuidad y calidad de los estudios por parte de los estudiantes de formación docente universitaria de todo el país o sea becas para los estudiantes de formación docente universitaria universitaria lo que acabamos de ver en el artículo 112 es que la formación docente que actualmente tiene un carácter terciario definido como tendencia hacia el universitario lo perdería por lo cual la primera interpretación que uno claramente puede hacer es que en principio son becas para las universidades privadas que son las únicas que ofrecen en este momento formación docente de nivel universitario ustedes me dirán bueno sí pero la ley genera también las condiciones para que los actuales institutos de formación docente puedan acceder al rango universitario y es cierto pero hay que detenerse también a analizar ese procedimiento el artículo 166 de la LUC lo que establece es que se crea un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por instituciones públicas no universitarias cuando se describe este sistema voluntario lo que se plantea es que cada instituto cada instituto de formación docente o cada institución de formación docente podrá postular para acceder al nivel universitario por lo cual podríamos en principio tener un sistema de formación docente donde algunos de los institutos que hoy son terciarios fueran universitarios y otros no digamos con la fragmentación del sistema que esto supone y por supuesto además se instalaría un principio de competencia entre estos institutos para lograr efectivamente ese carácter universitario pero además un principio de competencia también por captar los recursos que las becas dirigen exclusivamente a las instituciones de formación docente de carácter universitario con lo cual claramente digamos tendemos a instalar un principio de competencia en la organización de la formación docente y por eso digo hay que mirar particularmente estas propuestas que se realizan porque me parece bastante claro que no es solamente una propuesta que esté destinada a ser pensada para la formación docente por eso el tercer punto que me parece importante es mirar las políticas docentes como la ley de urgente consideración de algún modo toca el tema de las políticas docentes y como la toca la toca estableciendo que podrá establecerse claro no le toca no le corresponde a la ley establecer un estatuto del personal docente de la ANEF por ejemplo entonces lo que hace es introduce la posibilidad de la aprobación de un nuevo estatuto y establece algunos aspectos que deberían incidir en el desarrollo de la carrera docente y acá hay algunas cuestiones en las cuales también hay que detenerse y mirar particularmente voy a tomar algunos ejemplos el artículo 138 dice que para el desarrollo de la carrera docente esto tiene que ver con su evaluación también se tomara en cuenta el compromiso con el proyecto de centro que manifieste el docente ¿sí? en el artículo habría que definir esto de compromiso con el proyecto de centro el artículo 162 que plantea también la posibilidad del nuevo estatuto establece que las compensaciones salariales y otros beneficios a los que acceden los docentes pueden estar supeditados al cumplimiento de metas de política educativa ¿sí? quiere decir que un centro que cumpla ciertas metas de política educativa podría acceder y acceder sus docentes a beneficios el propio centro los docentes no queda claro que estén en función de esos logros a su vez también se plantea la necesidad de conformar planteles estables en los centros educativos cosa con la que todos estaríamos evidentemente de acuerdo ¿sí? pero tanto en un caso este en el caso de la evaluación del trabajo docente como en el de la continuidad y la conformación de los planteles se establece que las decisiones vinculadas a esto podrían ser tomadas por los consejos pero podrían ser delegadas a los directores de los centros ¿sí? los directores de los centros a través de la evaluación del trabajo de los docentes de la valoración de su compromiso con el proyecto de centro etcétera ¿sí? por lo cual acá de nuevo aparece un principio un elemento que uno puede ver en una proyección a futuro similar al que veíamos en formación docente una fragmentación del sistema ¿sí? fragmentación en términos de los logros de estas metas y también fragmentación en términos de la evaluación de los propios directores de los centros de la continuidad o no de los docentes en los centros educativos para este punto es central ¿sí? porque como también decía Agustino hoy no se trata de que la ley de urgente consideración exactamente plantee esto que yo voy a decir pero ciertamente que abre las puertas para lo que podríamos apreciar como los primeros pasos de la constitución de un sistema educativo fragmentado en el cual diversas instituciones educativas compiten entre sí por la captación del alumnado por la captación del financiamiento estatal ¿sí? al estilo de algo que está por supuesto inventado hace muchísimo tiempo que son las escuelas chartas escuelas autónomas que reciben financiamiento estatal pero operan independientemente ¿sí? donde el carácter finalmente el carácter público de la institución queda definido exclusivamente por ser una institución gratuita ¿sí? y que en principio no pondría requisitos para el ingreso ¿sí? un minuto muy bien este para mí es un punto crucial ¿sí? y por supuesto que si uno intenta poner en contexto de la ley quiero decir en un contexto intelectual también el seguimiento de lo que han sido las propuestas de quienes han redactado la ley ¿sí? esta es una propuesta que ya desde el año 95 se viene realizada ¿sí? un texto que más allá de las diferencias digamos es un texto absolutamente interesante la segunda reforma escrito por Pablo da Silveira en el año 95 ya avanza en este tipo de propuestas la conformación de la fundación de escuelas libres en el año 2001 después si tienen tiempo busquen lo que fue la fundación de escuelas libres y cómo intervino sobre una disputa vinculada a la escuela del maestro Darío Gremi que es algo bien interesante pero más recientemente también como la modalidad de donaciones especiales que se aprueba en el año 2008 ¿sí? la primera gestión educativa del Frente Amplio ha permitido el pasaje de recursos de empresas privadas luego de un periodo que hay que analizar básicamente a centros educativos que se definen como públicos de gestión privada como por ejemplo el Liceo Impulso de la directiva del cual también participó el actual Ministro de Educación y también el actual Canciller Ernesto Taldi que son sin duda antecedentes de ese modelo de centro educativo ¿sí? este autónomo ¿sí? financiado indirectamente por el Estado pero que reduce la idea de lo público exclusivamente a la idea de la gratuidad ¿sí? y ese es el punto que me interesa dejar simplemente para terminar la desvalorización del concepto de lo público que trae la ley tiene implicancias ciertamente políticas centrales porque es muy difícil pensar la construcción de una democracia en términos genuinos y sustantivos si uno no puede pensar el desarrollo de una educación pública que no esté basada en la idea de competencia o en la idea de disputa entre docentes o centros educativos para acceder a recursos sino básicamente en las ideas de solidaridad de cooperación y de construcción colectiva por lo cual acá hay una idea de democracia que está en juego y yo creo que la alarma que deberíamos también poner a sonar o poner en discusión es que no estamos discutiendo solamente y esto ya es importante de educación estamos discutiendo también de democracia qué tipo de democracia queremos y cuál es la democracia que queremos afianzar bien muchas gracias aplausos 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 buenas noches antes que nada quiero pedirles nuevamente disculpas por no poder haber participado durante todo todo el evento estábamos en tareas universitarias vinculadas justamente a la posible relación que finalmente converja en el Parlamento de esta ley de urgente conciliación quiero en primer lugar agradecer a la institución de la Junta por dar un tapie a este proceso de discusión sobre la ley de urgente conciliación el Consejo de la Universidad de la República resolvió priorizar este aspecto que tiene que ver con discutir desde el punto de vista universitario los contenidos de esta ley aportar elementos a los procesos de discusión democrática que el país debería vivir y a la misma vez intentar generar una conciencia general de la necesidad que Uruguay no discuta en clave de urgente consideración la reconstitución global de un sistema de dotación y permítame empezar por este punto la ley de urgente consideración tiene varias dificultades no solamente en el área de ecuación por supuesto hay otros componentes que nos preocupan y mucho a los universitarios entre ellos el de seguridad para mencionar solamente algunos pero entre ellas la forma en que se presenta como un borrador de proyectos de ley cuyo contenido final no conocemos sin una exposición de motivos y sin una discusión precisa sobre los objetivos que cada una de las modificaciones que se introducen persiguen entiendo que atentan contra una discusión democrática y de calidad y este punto de partida es particularmente relevante porque el Uruguay va a estar sujeto a resolver en un lapso de tiempo absolutamente perentorio e insuficiente un proceso refundacional acá hay una idea refundacional de la educación pública y de la educación en general en Uruguay es probable que en el correr de apenas dos meses y algo y probablemente desde el punto de vista sustantivo en menos tiempo el Parlamento Uruguayo termina aprobando un conjunto de modificaciones que hacen girar la lógica del sistema público uruguayo de educación y lo transforman en un nuevo paradigma y terminan construyendo las bases no sólo de un nuevo funcionamiento en función de lo que está incorporado en la ley sino en función de los escenarios posibles que habilita esta nueva ley la ausencia de una exposición de motivos es una manera de retasear la discusión democrática de no incorporar abiertamente en forma transparente las motivaciones y de no confrontar esas motivaciones en una discusión que tiene que necesariamente ser abierta en este contexto casi que nos obliga a los lectores de este borrador a adivinar las intencionalidades a suponerlas y a discutir contra estos supuestos y estas imágenes objetivas esto no quiere decir y quiero ser claro con esto que haya improvisaciones acá hay un modelo educativo o las bases de un nuevo modelo educativo que están reflejadas en los artículos que cambian en particular en el capítulo sobre educación pero no sólo esta ley de urgente consideración y se expresan distintas dimensiones voy a intentar reiterar algunos comentarios que escuché en esta mesa pero me gustaría señalar dos aspectos que parecen indudables que están presentes en los desarrollos futuros que esta nueva arquitectura podría brindar en primer lugar hay una concepción de base que ubica a las instituciones de educación pública en particular aquellas que somos entes autónomos en un rol de prestadores en pie de igualdad cualitativo con los prestadores provenientes del sector privado por encima de esos prestadores hay un órgano del Ministerio de Educación y Cultura que sería responsable del diseño y ejecución de las políticas y los prestadores seríamos los responsables de la aplicación concreta de esas políticas en cada acto educativo y en cada nivel educativo esta lógica que no es un método ni de la Ley de Urgente de Consideración ni por supuesto de Uruguay también presupone y se transmite en la interpretación que tenemos que dar con otros aspectos que están presentes en la ley y a mí me preocupa en particular y lo he señalado públicamente las vinculadas a los cambios en el TOCAF en los mecanismos de contratación del Estado no es específicamente un aumento educativo restringe a un conjunto de organismos públicos que superan a los organismos de educación también de la Universidad de la República pero incorporan simultáneamente tres niveles de modificaciones que son consistentes con esta visión no explicitada no transparentada de que vamos a converger a un nuevo modelo educativo donde hay un agente del Ministerio de Educación y Cultura que sea responsable de la política y un conjunto de prestadores una de ellas es incorporar mecanismos que traban los procesos de ejecución presupuestal en particular de la Universidad de la República el más relevante de todos tiene que ver con la eliminación de la excepcionalidad de la compra directa como mecanismo para adquirir equipamiento científico un instrumento que la universidad ha usado y mucho esta facultad también en periodos recientes los otros dos tienen que ver con las fundaciones instituidas por la Universidad de la República y con la habilitación por primera vez a que las universidades privadas sean también sujetos de contratación directa por parte de los organismos del Estado de la República y quiero ser particularmente cuidadoso en este aspecto he sido y sigo siendo crítico del funcionamiento de las fundaciones de la Universidad de la República tenemos la enorme virtud que el Consejo Objetivo Central durante el año 2019 aprobó una nueva ordenanza que regula el funcionamiento de las fundaciones instituidas por la Universidad de la República que obliga a informar qué están haciendo cómo lo están haciendo qué recursos recaudan que eran ámbitos que habían quedado fuera de control central esto es parte de una apropiación el funcionamiento de las fundaciones yo diría claramente mayoritaria en el Consejo Objetivo Central de la Universidad y hemos avanzado en ese hecho pero ¿por qué lo introduzco en este momento y en este ámbito esta discusión? porque hay un elemento que de concretarse no deberíamos dejar de interpretarlo en clave política ¿qué dice la modificación del TOCAF que introduce la LUC? básicamente dice las universidades privadas pueden ser contratadas en forma directa sin mecanismos compulsables de ninguna naturaleza por parte de otro organismo del Estado la Universidad de la República ya estamos habilitados por otro artículo como organismo público podemos contratar entre nosotros sin tener ningún tipo de proceso del sector pero se elimina la posibilidad que las fundaciones sean contratadas de la Universidad de la República bajo el mismo régimen ¿cómo tenemos que leer esto? esto tiene que ver no con construir una cancha en donde la universidad quede en pie de igualdad que las privadas para que las privadas puedan competir con nosotros tiene que ver con construir una cancha desnivelada a favor de las universidades privadas las universidades privadas por definición no operan en el derecho privado la Universidad de la República no tiene instrumentos salvo las fundaciones para responder con cierta agilidad algunos requerimientos que el sector público le dirige de concretarse la reacción que hoy está presente en el borrador y conoceremos posiblemente el martes de la semana entrante el escenario que se abre es un escenario en donde por un lado si algún organismo del Estado quiere contratar a una universidad privada o pública pongamos que no tiene preferencias a priori entre una y otra para la formación de sus recursos humanos y le pregunta a la universidad privada en cuánto tiempo puede montar un curso con ciertas características la universidad privada le va a poder decir que en algunas semanas la Universidad de la República al eliminarse el mecanismo de la fundación necesariamente va a contestar en unos cuantos meses porque nosotros porque representamos el derecho público implica hacer un convenio implica aprobar ese convenio implica hacer un conjunto de llamados y procedimientos administrativos operados por el derecho público y por lo tanto a priori sin que me den procesos licitatorios lo que se genera es una ventaja relativa para el sector privado y abre la ventana de apropiación un poco más de las donaciones de recursos públicos por parte del sector privado esto hay que ver una función también de lo otro que además de ponernos en pie de igualdad como si fuéramos simples prestadores elimina los mecanismos de coordinación específicos del sector privado claramente no existe más la noción del sistema nacional de educación pública el cual entre paréntesis soy crítico de su funcionamiento entiendo que tendría que funcionar con otros esquemas con otras modalidades y con otra profundidad que por lo menos desde que me tocó representar a la universidad de recursos en esos ámbitos no hemos logrado tener pero de ese diagnóstico a la conclusión de que hay que eliminarlo hay un salto lógico al vacío entonces se construye un modelo de prestadores aparentemente y se eliminan los mecanismos de posible coordinación entre aquellos que son prestadores entre comillas no ser propios en la universidad pública pública de vuelta esto genera disparidades genera un camino a la fragmentación del sistema público fragmentación que muchos actores políticos han cuestionado pero esta ley lo que hace es profundizar esa fragmentación eliminar los mecanismos de coordinación operativa y sustituirlos por mecanismos voluntarios en todo caso depende de la voluntad de las autoridades de turno de la universidad pública de la EF de la UTEP autoridades de turno que además en algunos casos son también decisiones de poder y eso hace también a qué tipo de diseño del sistema de educación pública queremos y si es exigible para aquellos que somos parte de ese sistema público que tenemos que coordinar entre nosotros los avances en este pleno han sido escasos sí han existido también hay algunos espacios de coordinación de lo público que han mejorado sustantivamente en los aspectos en el interior del país algunos lugares como Rivera tenemos por primera vez un campo conjunto entre varias entidades públicas producto de la coordinación tendríamos que ser capaces también de coordinar y establecer planes comunes para el desarrollo de educación terciaria y superior en todo el país donde la Universidad de la República no pretende ser monopolio pero sí pretendemos ser un poder importante de un sistema público de educación terciaria no vamos a tener aparentemente un socio a nivel público como puede ser la Universidad de la Educación pero tampoco se habitan los mecanismos de coordinación para generar en lo público para generar mecanismos de coordinación a nivel universitario específicamente de lo público y por lo tanto depende de la veleidad de las autoridades de turno yo entiendo que desde ahí tenemos que lograr pararnos como institución como universidad defendiendo la noción de sistema que también presupone renunciar a grados de libertad por parte de la universidad pública y esto a nosotros nos ha costado muchas veces pero defendiendo la especificidad de un sistema público en un contexto que además debería ser interpretado en dimensiones más amplias en países pequeños los sistemas de educación terciaria que funcionan mejor no son donde hay muchos prestadores privados no hay espacio para que se sienta como tal lo que generamos en todo caso son mecanismos de transferencia de rentas públicas hacia el sector privado mecanismos donde la coordinación no opera en forma adecuada mecanismos donde vamos a disminuir también porque es una profecía autocumplida la posibilidad que las transiciones por ejemplo entre secundaria y la evolución terciaria sea de la Universidad de la República o de otra como puede ser la propia UTU sea más complejo es paradójico pero durante todo el año 2019 venimos trabajando con ANEM justamente a intentar mejorar estas transiciones no sabemos aún cuál va a ser el contenido final con el cual el país se va a encontrar el martes que aparentemente es el día en que va a entrar por la Cámara de Senadores la lucha de discusión creo que la Universidad de la República tiene que plantearse el objetivo de multiplicar estos espacios de discusión para explicitar las argumentaciones para transparentar modelos para contrastar modelos y para que podamos dar una discusión no en base a supuestos sino en base a propuestas que alimente una discusión democrática en esto necesitamos la colaboración de todos los actores universitarios los tiempos son perentorios mi hipótesis es que son bastante menores a lo que establece la constitución para el tratamiento de esta ley es muy probable que buena parte de la discusión sustantiva se dé a nivel de la Cámara de Senadores y no albergo todo el proceso por donde ingresa y que eso requiere también el entretejido de visiones diversas y heterogéneas pero convergentes en la necesidad de construir un sistema nacional de educación público que funcione adecuadamente eso es lo que también si vamos a tener finalmente un sistema nacional de educación público o si convergemos a un modelo inespecificado pero que puede ser plataforma para funcionamientos bastante disfuncionales en un país que busque construir una discusión inclusiva cohesionada y para toda la vida muchas gracias bueno muchas gracias a Rodrigo a Pablo y a Jorge bueno a todos los compañeros que han estado en la noche de hoy y tenemos unos minutos no muchos para el intercambio si hay algún compañero colega que quiera hacer un comentario pregunta aportar a él le pedimos que se acerquen así queda grabada la pregunta y podemos dinamizar gracias una pregunta para contestar en 30 segundos a continuación de la discusión de la LUC viene la discusión presupuestal mi pregunta es ¿se puede extrapolar cómo va a ser el tratamiento presupuestal de la educación pública a partir de los presupuestos de la LUC gracias no menos si vos tenés la virtud de preguntas en esto digamos en lo que hemos insistido muchos que a partir de esta ley lo que uno ve es una plataforma a partir de la cual se impulsa un cierto modelo educativo bueno no sería de extrañar entonces coherentemente que esto se exprese también en la propuesta presupuestal habrá que verlo pero si hay un principio de coherencia digamos uno pensaría ¿sí? hay un componente adicional que la LUC establece la necesidad de estipular y presentar por parte del MEC un plan nacional de educación y no se establece el mecanismo de participación de las entidades públicas de la Universidad de la República en particular en ese plan que finalmente debería ser el reflejo de la situación presupuestal hay otros caminos adicionales donde esto va a incidir como se apruebe bueno gracias por el espacio mi pregunta no sé si es realmente una pregunta es una provocación trataré de ser breve y bueno tengo la suerte y desgracia de vivir en Brasil si estudié acá todavía le debo algunas carpetas al profesor aquí no concluí su disciplina me fui hace 20 años y bueno y tengo el antecedente brasileño muy presente ¿sí? en el cual el gobierno o el proyecto de gobierno de este señor que todos conocemos y ni quiero mencionar combate combate explícitamente la universidad y concretamente la universidad pública lo que veo aquí es una especie de retrato de retrato moderado si se quiere ¿sí? en nuestro país mi pregunta y provocación es la siguiente este anteproyecto de ley proyecto de ley la semana que viene no parece siquiera ser un anteproyecto de ley parece más un código jamurabi digámoslo así porque discute materia penal materia civil materia educativa materia de seguridad materia deportiva en fin entonces no parece un proyecto de ley es hasta difícil verlo como un proyecto de ley porque no parece una ley parece un proyecto de gobierno más que un proyecto de ley entonces un poco lo que me surgió en el momento cuando él fue propuesto es que bueno este muchacho en realidad no quiere realmente proponernos una ley de urgente consideración sino mostrarnos darnos a conocer cuál es su proyecto de gobierno y dentro de este proyecto de gobierno existen estos pocos artículos en los cuales habla específicamente de la materia educativa mi pregunta es la siguiente mi provocación es la siguiente cuál va a ser la posición de la universidad en relación no de estos escasos artículos en los cuales se habla de educación sino del proyecto de este código jamurabi que nos presenta este señor parece un poco raro pero como tengo el antecedente brasileño lo puedo decir hasta con orgullo en la universidad brasileña hoy lo que se combate es un gobierno es un proyecto de gobierno y no los escasos artículos o disposiciones gubernamentales en los cuales se corta y se castra la universidad pública o sea hoy en la universidad lo que se lucha es contra Bolsonaro contra el proyecto de Bolsonaro mi pregunta es ¿qué hacemos? ¿vamos contra un proyecto de gobierno o nos articulamos simplemente para discutir estas disposiciones que en términos relativos son mínimas en términos relativos no absolutos en términos relativos son minúsculas ¿cuál va a ser la posición? ¿nos tratamos de defender digamos nuestro nicho o realmente nos organizamos y hacemos si bien no partidaria una lucha mucho más abrangente y como sería inclusiva mucho más comprensiva el consejo del tipo central resolvió crear espacios cogobernados para discutir toda la ley no la parte de educación solamente eso efectivamente está operativo de hecho lo que está faltando es que algunos delegados de los órdenes terminen de integrar esas áreas como lo establece la tradición y la ley orgánica de expresarse sobre el tema de interés general y eso fue el andamiaje que montó el consejo del tipo central no es solamente sobre la parte educativa sobre la parte educativa la diferencia que tenemos es la obligación legal de expresarnos porque así lo establece la constitución además de todas maneras por más que la idea es tener una discusión holística sobre el conjunto de la ley y ya el consejo del tipo central ha señalado que los componentes de la ley no deberían ser tratados bajo el régimen urgente de consideración hay un tema adicional yo lo que sí tengo un matiz es que los cambios que se introducen en educación no son marginales casi están casi están largas la ley de educación que es su modificación actual en cantidad estamos hablando de un elemento refundacional del sistema educativo pero la universidad república está abriendo justamente los espacios de discusión sobre toda la ley en general y sobre los distintos componentes de la ley adelante adelante perdona si podés venir porque no voy a quedar grabado si no no se va a entender por lo que escuchamos entonces hay unas comisiones que están trabajando sobre esto a nivel de la universidad la pregunta es cuáles son los ámbitos de comunicación con otras comisiones de otros ámbitos de educación pública para no ser digamos solo la comisión de la UDELAR la que está trabajando esto y la que pueda visibilizar la amenaza a todo el sistema ustedes hablan de que precisamente lo que pretende esta ley es desarticular esa comunicación e interrelación entonces la pregunta es desde esa interrelación que ya debería existir cuáles son los ámbitos de discusión que se están dando con otras instituciones de educación pública cuáles son los ámbitos que la UDELAR está dando con otras instituciones me tocó de vuelta primera cuestión importante las otras instituciones de educación pública están sujetos a cambio de autoridades por el cambio de poder ejecutivo por lo tanto no tenemos contraparte en estas cuestiones una cosa distinta es que efectivamente los actores colectivos universitarios tomen contacto y coordinen con sus respectivas contrapartes y eso en todo caso es agenda de los gremios no de la universidad el problema que tiene la universidad hoy en particular el sistema nacional de educación pública no se está convocando porque estamos sin contrapartes no hay contrapartes institucionales en otras áreas de la vida del país que estén discutiendo esto en clave crítica bueno pero si habremos actores que estamos dentro de otras ramas de la educación que no convoca y no estamos en la universidad que nos preocupa tanto con ustedes creo que es una manera algo que dijo él tenemos que ser parte de toda la población porque está en juego la democracia o sea pensamos parte del articulado bueno qué está en la universidad pero qué pasa en el cerro qué pasa en el borro esa gente qué pasa en el interior o sea hay gente que no es niños que no van a recibir educación y por tanto no van a atender a los siguientes niveles porque si empezamos a generar competencia entre que escuela educa mejor que directores de que los maestros o sea se está privando de la educación ya desde los primeros niveles y creo que ahí nos tenemos que hallarnos con todas las que asocian todas no solo a quienes nos convoca en la educación o a quienes en los sectores para poder generar mayor deslucha entre ellos incluso más en la línea de lo que tú señalas a la actual educación pública cabe pensar si aquí en este anteproyecto de ley no hay algunos recortes de espacios educativos por ejemplo se deroga yo dije que se derogaban 15 artículos uno de los 15 artículos que se deroga es el 33 que legisla las modalidades de educación y cuáles son las modalidades educación rural educación inclusiva educación de personas jóvenes y adultas es decir cabe pensar no lo dice la luz pero en esto que yo decía en mi intervención de reducción del concepto de educación a lo mínimo obligatorio y además pensando en solo cierto tramo etario cabe pensar si también en esta participación y eventual debate y análisis y discusión y hasta organización y movilización supuesta de los distintos sectores no también van a quedar afectados sectores que hoy participan y que cabe suponer que de pronto van a tener que dejar de participar por cumplimiento de esta disposición si se concretara en el proyecto de ley una ya te doy la palabra pero para complementar a la intervención de la compañera anterior creo que lo que ella está planteando y nosotros iniciábamos esta mesa leyendo digamos una adhesión de la intergremial de la facultad de humanidades que nos parece sustantiva entonces creo que lo que digamos tú nos estás planteando es algo que va por esos carriles ¿no? por el carril digamos de cada una de nuestras organizaciones que nos representan ADURA, FUR la FEU en conexión con las otras digamos la CESEU y todas las filiales creo que por allí va y convocando como tú decís a la ciudadanía en general en el fondo pedimos que te adelantes para poder escuchar la pregunta siendo la pregunta siendo mía las palabras de los compañeros anteriores es ¿qué seguridad tenemos de que esta ley como entra al Parlamento no sea aprobada? es decir me parece perfecto pero las discusiones que estamos llevando adelante pero que se iba atacada la educación de la manera que se está atacando quizás que se ataque en forma mucho más fuerte era algo que ya se dijo y que se viene planteando desde antes entonces ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen como personas que funcionan a nivel de la educación de que esta ley no se apruebe en forma parlamentaria y qué medidas se van a tomar si esta ley se aprueba en forma parlamentaria que es el paso siguiente a esta discusión que está claramente visada de atacar a la educación pública vamos en todo caso por pasos no creo que nos corresponda a nosotros decir el programa posterior digamos a los hechos lo que nos corresponde es generar espacios en los cuales como este que estamos acá que esto se pueda debatir y que sean también multiplicadores de formación de opinión de formación de conciencia sobre esos temas y luego la participación ciudadana también digamos incide o se hace presente en los ámbitos luego en los cuales las decisiones van a ser tomadas la movilización social los gremios tomarán sus movimientos no es tampoco el objetivo de esta mesa el de lanzar un plan de acción pero sí decir bueno pongamos estas cosas en discusión generemos conciencia sobre algunos puntos intercambiemos debatamos y luego a ver cada uno sabe también cada uno de nosotros sabe los compromisos como ciudadano puede asumir para intentar que las cosas vayan por donde sus sueños van y cómo moverse en ese sentido pero bueno no se excede un poco al planteo de esta mesa muy breve digo pero en la medida que estoy vinculado a la educación de personas jóvenes y adultas incluso en esta casa creo que en definitiva lo importante es pensar en toda la población en elevar los niveles de conocimiento de información de discusión de reflexión de modo que el curso que adopte la sociedad uruguaya sea con fundamento y por convicción incluso digo más que sea el curso que sea pero que sea fuertemente sentido defendido fundamentado y razonado por el conjunto de la población y quienes trabajamos en educación de personas jóvenes y adultas con un concepto de educación en sentido amplio como el que intenté exponer yo creo que estábamos comprometidos antes y estamos comprometidos ahora y deberíamos seguir comprometidos para que el curso que adopte la sociedad o de ser un conjunto pasivo y sumiso o que sea un sector activo reflexivo para que encare las acciones que sean lo importante de la acción que se vaya a encarar que sea democráticamente resuelto y que sea con fundamento y con perspectiva de futuro y la construcción de la utopía también es un trabajo de los educadores y de quienes estamos comprometidos en este campo sea el que sea sea el de aceptar el resultado o de postular a otros que habilita el régimen democrático como un referéndum o lo que sea pero el que el camino que sea sea en base a elementos a información a fundamento y a conocimiento de información y eso nos compete y nos interpela directamente a nosotros una pequeña reflexión y una pregunta al final simplemente con un conjunto de compañeros venimos a escuchar la charla que me pareció muy interesante yo vengo digamos del ambiente sindical de la FENAPES específicamente siempre estamos tratando de luchar con el obtenimiento de todo lo que tiene que ver con la privatización de la educación y bueno todo lo que tiene que ver con la ley de mecenazgo que hace tiempo está que no es del próximo gobierno y venimos en lucha muchas veces con todo eso y prácticamente a veces en la sociedad estamos muchas veces desde lo público o desde la opinión pública molestando con los paros y todas esas cuestiones es muy difícil llevar adelante a veces ese tipo de luchas incluso dentro del propio oceno de otros colectivos docentes que no están sindicalizados que llega un momento que estamos molestando con estos temas porque pareciera que todo esto que se viene no les afectara o no les importara no sé entonces es muy importante y felicito a esta mesa y a esta organización que encontremos también posturas netamente tal vez académicas aunque todo es político pero estaría muy bueno que más intelectuales se sumaran a esa pelea y que no sea una pelea que se referencia a los sindicatos sino que sea una discusión con argumentos también y que podamos nutrir fuertemente de información a toda la población entonces como esto no es nuevo de la educación privada yo me pregunto digo todos conocemos la constitución y tenemos un artículo ahí en la constitución que pareciera ser el generador de todas estas cosas que la tenemos no sé desde que nacimos desde que nacimos en mi caso y que es el artículo 69 que son era a todas las empresas privadas de educación de impuestos nacionales y municipales y que bueno hay una interpretación que patronales también entonces tenemos un problema ahí desde hace rato que no hemos podido resolver como pueblo si es que estamos haciendo análisis del tipo hay una educación privada para los ricos y hay otra educación para los pobres o sea si entendemos que la educación puede llegar ser promotor de posibilidades y oportunidades para las personas entonces ¿por qué no fuimos en ningún momento directamente contra ese artículo? o sea es algo que no sé que pasa que no existen organizaciones incluso dentro de la misma organización sería muy difícil políticamente por la opinión pública que tiene la FENAPE llevar adelante una cosa como esa tendría que ser un colectivo bien importante que creo que es ese artículo la madre y el padre de todos estos artículos de ley de mecenazgo y todo de la educación privada que es un negocio y se mete a la sociedad nada más que eso quería saber si hay posibilidades de generar un escenario académico y sindical donde se pudiera encontrar una forma de impulsar una reforma constitucional en ese punto hacemos costos de reformas constitucionales por pavada y creo que me parece que ese sería un punto interesante atacar desde nuestra perspectiva ¿están las condiciones para pelear en base a eso? lo pregunto de lo académico también bueno no hace mucho tiempo con Eloisa y otros colegas coordinamos un estudio sobre los procesos de privatización educativa en el Uruguay con la Internacional de la Educación y que se ha presentado y se ha discutido en distintos ámbitos o sea yo creo que esos lazos en cierta medida existen siempre creo sí claro que hay que profundizar esos lazos de intercambio de reflexión de trabajo en común creo que la problemática probablemente es más amplia vos pones ahí un foco que es un foco relevante hay otros puntos también sobre los cuales hay que pensar y trabajar y sin duda que esta propuesta radicaliza ese proceso sin duda pero tampoco creo que sea un punto cero digamos esa articulación entre el ámbito académico y los sindicatos de la enseñanza creo que tenemos camino avanzado ahí y probablemente también habría que seguir avanzando eso tiene que ver con bueno hacer las cosas que sucedan estamos en el tiempo que habíamos estipulado para el intercambio de la noche de hoy simplemente recoger la invitación que hizo el rector de la universidad de que estos espacios se multipliquen para convencer a todos nuestros compatriotas a nuestra comunidad académica a nuestros colegas pero a todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho de nuestro país de la gravedad de lo que está en juego en esta ley de urgente consideración así que bueno a trabajar para eso agradecer a todos ustedes agradecer al rector a la decana a los compañeros de la mesa por acompañarnos hoy de noche y bueno seguimos aplausos aplausos